Bueno, pues que en términos de las redes sociales Muy buenas noches, tengan todos ustedes Estamos en estos momentos aquí desde mi domicilio Donde pues bueno, el grupo Jaguar Grupo Jaguar con la Fiscalía General del Estado Vemos que rompe mi puerta señores Rompe mi puerta la Fiscalía Ahí tienen ustedes, miren Nada más en estos momentos Les invito el apoyo Les invito el apoyo a un compañero A ver si puede venir hacia mi domicilio En estos momentos estamos aquí Desde la supermanzana 67 en Corales En estos momentos, el grupo Jaguar Grupo Jaguar, vean nada más La fuerte movilización que tienen ustedes ¿Qué me va a apagar mi puerta? Apaga la puerta, yo te lo pongo No, 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 la verga No, no tienen ahora, ¿qué pedo? Vamos a hablar, estamos tocando la puerta ¿Qué pedo, chino? Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, 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 no me stand by mirando ¡Suscríbete al canal!